Un beso. Amigos televidentes, seguimos con más fiesta y seguimos sorprendiendo aquí en Furia Roja. Aquí me encuentro con Alvarito. Muy chévere. Oye, no, muy contento, muy chévere de estar aquí en este momento participando de esta fiesta que nos... Bueno, el motivo de esta fiesta que es la alegría de saber que estamos como equipo de fútbol fuera de esa lista de clintos que nos tenía mañatados. Y ahora muy contento celebrando esto con salsa, con toda la alegría de la gente. Mejor dicho, mejor no puede ser. Me comentan por ahí un pajarito. Que la música y ahora usted se viene con disco de oro. Bueno, vengo ya con un disco de oro que está poco de transformarse ya en un disco de platino con la compañía Sony Music de México de la producción La Salsa de los Grandes. Donde se le hizo un homenaje a todos los grandes de la Salsa de Nueva York de Puerto Rico y hecha por colombianos. Un pedacito para la América. Bueno, una canción que espero que ustedes siempre disfruten de mi repertorio clásico. Esto que dice... Los mentiras no, las mentiras duelen, el amor se va, el amor se muere. Muy bien, para Furia Roja y para toda la hinchada de Furia Roja. Hoy solamente una fiesta aquí en el Pascual Guerrero. Americano 100%. Ah, ¿verdad, no? Ah, claro que sí. Ante mano. Aquel 19 será... ¡Vaya! Y estamos en el Pascual Guerrero viviendo esta fiesta de la América. Hoy. Y hoy con sorpresas. Sí, con mis sorpresas aquí en Furia Roja. Hola, Diana, ¿cómo estás? Mejor imposible y más a tu lado y más al lado. A mí me enorgullece totalmente estar además con... No, es que somos caleños, somos vallecaucanos y comunicadores y en serio, uno siempre tiene que darle la mano y entonces la que vaya tiene que ir haciendo esto para los demás. Eso es algo que no todas tienen y que funciona perfecto. Y ustedes me hicieron, alguna vez me hicieron esto a mí y por eso pasa lo que pasa en este momento. Así que gracias. Gracias. Diana, te felicito, te veo muy linda, te veo muy hermosa como siempre, ¿no? Tengo que agregar, oye, Diana, de verdad, un gustazo volverte a ver después de hace demasiado tiempo que no nos veíamos. Porque hace rato he visto a Dianita y pues super encontrarme con esta colega hincha de acá, de nuestra mechita, de aquí celebrando la salida de la lista Clinton, ¿no? Memorable, obviamente para todos los hinchas. Pero, como digo yo, y suena muy lo que quieran, pero la lágrima en el ojo y la grisada es de verdad. O sea, se siente cada vez que uno habla del tema. Entonces, las felicitaciones son para la hinchada, que hizo mucho esfuerzo por esto, para que de ahora en adelante, además porque yo sé que van para la A de nuevo. Entonces, saludos. Que vamos, vamos, eso sí, como buenas hinchas, vamos porque vamos, ¿sí o no? Para Furia Roja y para los hinchas. Furia Roja, mi primer programa de televisión, que los adoro, y a los hinchas que ahora me están viendo en Telepacífico y hago parte de una gran empresa, pues que las bendiciones son enormes y que mi corazón sigue siendo de ellos. Para las niñas que se están preparando y quieren llegar a tener el puesto que hizo Dianita y lo que está haciendo Diana, que próximamente de pronto la vemos y la vamos a ver en Caracolo, en RCN. Diana, ¿qué mensaje para esas niñas? Esfuerzo, 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 no rendirse. Yo estuve un año por fuera de medios de comunicación, no es lo de uno, uno sabe cuándo es lo de uno y cuando uno quiere algo lo lucha, listo, es todo. Para Furia Roja, Víctor Hugo Ávila Rodríguez. Y Maritzenau. Chao, Diana Guti. Para Furia Roja, Víctor Hugo Ávila Rodríguez, esto es una sola fiesta, amigos televidentes de Furia Roja. Y me encuentro aquí con uno de los pioneros, uno de los que arrancó cantándole hoy a la América, más hoy en esa gran fiesta. ¿Qué tal, Charlie? ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Qué sientes de salir de esta lista, Clinton? Todo el mundo está eufórico, estamos súper contentos. Obviamente yo también que soy súper americana, cuéntanos un poquito de esto. Muy contento, un privilegio de estar acompañando a esta hermosa institución este día histórico. Miras el estadio como está y lo que falta es todavía mucho porque están hablando unas 40, 50 mil personas esta noche. Feliz de acompañar a esta institución hermosa. Es el primer paso, el siguiente paso es para volver a la A. Estamos felices, pero vamos paso a paso, que eso es bueno. Obvio que sí. Bueno, ¿qué tienes que darle como consejito a todos estos hinchas que están súper eufóricos, súper contentos con todo lo que está pasando acá? Pues los hinchas de la América han sido fuertes. El golpe de ir a la A fue duro, de no poder levantar el año pasado fue duro. Se nota que es una hinchada maravillosamente fuerte y fiel. Lo importante es que sigamos empujando a esta institución. Que no despayezcamos, que no bajemos los brazos, sino que sigamos animando a esta institución para que en el 2014 el fútbol colombiano vuelva a tener sentido porque sin el América no está pasando nada. Regálanos un saludito súper chit para Furia Roja TV. Amigos de Furia Roja TV, soy Charly Cardona, deseo que Dios me los bendiga, que sigan acompañando a la institución Escarlata, a la América del alma que tantas alegrías nos da. Y de vez en cuando una lloradita porque eso también es bueno. Ah, no, obvio que sí. Los dejo con esta belleza. Dios te bendiga. Furia Roja TV. La humanidad entera que entre cadenas gime comprende las palabras. El que murió en la cruz. La cruz a Veracolombia, América. Y aquí en esta gran fiesta, en el Pascual Guerrero, hoy, la fiesta de la América, tenemos a una figura, le llamo yo figura, él es Rafael Enrique Araújo Gámez. ¿Cómo está Rafael? Bien, bien, muchas gracias. Aquí muy contentos por lo de la América, la salida de la lista a Clinton. Ha sido un día histórico para no solamente para el fútbol colombiano, sino para el país. Porque se está dando un ejemplo de que si un equipo, si una institución se maneja bien, puede salir de la lista a Clinton. Rafa, para los hinches de Furia Roja, vamos a recordar un pedacito de un gol de la América. Un pedacito de un gol. No lo quiero esforzar porque yo sé que si viene el segundo tiempo y vas a narrar muchos goles más de la América. Ojalá, la pelota viene por la punta derecha, me refiere que lo va llevando Pablo César Arango. Atención, se ve este ludo a uno, va a pegarle, despega al marco. Gol de América, 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 América. Gol de Pablo César Arango, América, 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 uno, nacional cero. Así es, esto es para Furia Roja, aquí con el narrador de narradores, Rafael Enrique Arafo Gámez.